628, desde el primero de enero empezaron a regir las nuevas alzas por cuenta del incremento del salario mínimo y la ley de financiamiento. Miren ustedes, el SOAT, comparendos y el servicio de grúa, entre otros, suben con relación al salario mínimo, es decir, un 6%. Y con la ley de financiamiento, si va a comprar vivienda superior a los 918 millones de pesos, deberá pagar un impuesto del 2%. Si usted tiene vehículo, alista el bolsillo porque el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT tiene desde hoy un incremento del 6%. Las infracciones de tránsito también suben. Por ejemplo, hablar por celular o no utilizar el cinturón de seguridad pasará de costar 390.600 a 414.100 pesos. Las cotas moderadoras de la CPS también tienen este incremento. Quienes ganan menos de dos salarios mínimos pasarán de pagar 3.000 pesos a 3.200 pesos. Y si ganan entre dos y cinco salarios mínimos mensuales, pasarán de pagar 12.000 a 12.725 pesos. Si va a comprar tiquetes al exterior, desde hoy deberá pagar un dólar adicional. Pero además, si va a cumplir el sueño de comprar vivienda, tenga presente que si el valor supera los 918 millones de pesos, deberá pagar un impuesto del 2%. Es decir, que por una vivienda de ese valor deberá pagar 18.360.000 pesos en este impuesto. Estas alzas preocupan a algunos colombianos. Más grave es que el mínimo no sube muy poquito. Entonces siempre va a ser un año que va a ser duro. Realmente no aguanta el bolsillo. Y le subieron un poco al salario, pero igualmente, si todo sube, no alcanza. El próximo sábado 5 de enero, el DANE dará a conocer el dato de inflación. Con relación a este porcentaje, aumentarán peajes.